Buenos días a todos. Hoy 23 de abril, día de San Jordi, fiesta grande en Cataluña. Y para celebrar esta fiesta os voy a preparar un pastel de carne picada. Los ingredientes son aceite de oliva, las espinacas pueden ser frescas, pero con que no tenía frescas, yo ayer me di el gustazo de hacerlas un poquito rehogadas con pasas. Unas poquitas espinacas, las podéis poner frescas si las tenéis frescas, y si no, pues lo hacéis así. Pimienta, dos huevos, pan rallado, la sal, jamón dulce y queso para ponerlo dentro, la carne picada, que yo en este caso voy a hacer dos diferentes, ¿vale? Y luego para afuera uno irá con bacon y el otro con mezcla de quesos. Y vamos a empezar a hacer el plato. Bueno, pues empezamos. Lo primero, los dos huevos. Ya os he dicho que he puesto 800 gramos más o menos de carne, para hacer dos rollos. Los huevos. Se me había olvidado el ajo y el perejil, como siempre. Los dos huevos. Un poquito de pan rallado, un poquito de ajo y perejil. La pimienta. Y un poquito de sal. Un poquito más. Y ahora, las manos a la masa. Bueno. Voy añadiendo pan rallado. A mí no me gusta con mucho pan rallado. A mí me gusta que la carne sepa carne. Y el pan rallado solo es para... para darle un poquito más de consistencia. Un poquito más. Y aquí donde lo veis es súper fácil y después está buenísimo. Lo podéis guardar en la nevera, congelarlo, lo que queráis. En la nevera, si os sobra, al día siguiente ya está. Si lo apartéis muy finito, muy finito. Sirve como embutido. Bueno. Ahora esto ya lo tengo casi, casi. Y voy a preparar el papel de aluminio. Mirad, hacemos una base. Lo más finita que podamos. Porque así, para enrollarlo, nos irá muchísimo mejor. Aquí una. Y aquí la otra. Ya tengo las bases preparadas. Voy a montar primero el de jamón dulce y queso. A ver, como lo voy a enrollar para allí. Allí le voy a dejar un poquito. Si os gustan los rellenos diferentes, también se pueden hacer rollitos individuales. Cogeis unos rollitos individuales y a cada uno, pues como más le guste. Con jamón salado, con otro tipo de queso, con verduritas. Las verduritas muy finas, muy finas. También se pueden poner. Y el otro, le ponemos las espinacas. Las esparcimos bien. Que si son frescas, se ponen las hojitas aquí, tal cual. Yo siempre lo había hecho con espinacas frescas, pero no tenía. Y pensé, bueno, pues aprovecho y hago estas. Y como es el día de Cataluña, las espinacas a la catalana llevan pasas y piñones. Digo, bueno, pues le pondremos piñones. No, pasas, que piñones no tengo. ¿Vale? Mirad, esto queda perfecto. Y ahora igual que el otro. Jamón dulce, queso. No sé si lo veis bien. Ahora. ¿Sí? Mejor, ¿no? Y ahora vamos a liarlo. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Muy bien. Muy bien. Bueno, y así los dos. ¿Vale? Y ahora este. Mirad, ya los tengo aquí. Se tienen que ir enrollando, como os he enseñado, poco a poco. Y irle levantando el papel de aluminio. Y ahora, ya está. Prepararlos para llevarlos al horno. A estos bordes, que se quedan abiertos, con los dedos le tenemos que empujar para que por aquí no salga. O salga lo mínimo posible. El del bacon. Solo sé ir enrollándolo con bacon. Todo, 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 todo. Este bacon luego tiene que dar crujiente. Bien doradito. Y siempre, no sé si lo he dicho ya antes. Se tiene que partir en frío, ¿eh? Si lo podéis hacer de un día para otro, mejor. Pues que ayer ya no me dio tiempo a preparar vídeo y todo. Y bueno, pues lo haremos al momento. Igual lo tengo que partir luego en caliente para comerlo. Este de bacon es el de las espinacas. Y el otro, esto igual con bacon y el otro es el del jamón dulce y queso. Y ahora dos cosas. También le podéis poner por encima, en vez de bacon o queso, le podéis poner por encima huevo batido. Y queda dorado y crujiente también buenísimo. Es que tiene mucha variedad esto. Y ahora lo que está a 180 grados, arriba y abajo, lo pongo un cuarto de hora, lo miro. Si le tengo que dar la vuelta, le damos la vuelta y si no ya veremos cómo acaba. Pero un cuarto de hora como mínimo, para que se dore un poquito. Mirad qué pinta tiene. Ha estado 25 minutos. Ahora he parado el horno. Lo dejo cerrado 5 o 10 minutos más, por si por dentro no está bien hecho. Pero yo creo que están perfectos. Los dos, ¿eh? ¡Mmm! Y huele. Mirad, este es el resultado. Tiene una pinta. Ahora los voy a partir. Han estado unos 25 minutos al horno y hay unos 5 minutillos o 10 más y ya están fríos. Y ahora vamos a partirlo a ver cómo quedan por dentro. De más o menos un centímetro de grosor. Aquí tengo un plato medio preparado. Y ahora parto el otro, preparo el plato y lo veis. Bueno, pues si aquel es bonito este ya. Y ahora... Tiene un plato medio preparado. ¿Vale? ¿Vale? Un plato medio preparado. ¿Vale? ¿Vale? Un plato medio preparado. ¡Vale! Bueno, este es el final de mi plato hoy. El rollo de espinacas con pasas, jamón dulce y queso y el de jamón dulce y queso nada más. Por fuera este lleva bacon y este lleva queso. Y unas verduritas que he hecho a la plancha. Hoy, día de San Jordi, 23 de abril, se regala la rosa y se regalan los libros. Mirad qué libro, este es impresionante. Impresionante. Y de postre, ¿qué se come aquí en Cataluña? La crema catalana quemada. Pues hoy este es nuestro menú. Espero que os guste. Disfrutadlo, preparadlo, suscribiros, dadle un me gusta. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.